Ecuatorianos, buenas noches. Los actos de violencia que vivimos se están asemejando a los que ocurren en países convulsionados, como por ejemplo Colombia y México. Explosiones en vehículos, asesinatos a plena luz del día, robos en cafeterías y restaurantes, colegios asaltados, niños heridos por disparos en expresos escolares y guardias asesinados. Militares son ejecutados por impedir robos en transporte público, niñas violadas yendo a sus escuelas, jóvenes buenos, asesinados por no unirse a las mafias, escuelas de sicarios, bebés asesinados y por último le tiran piedras al gobernador y al entonces ministro de gobierno cuando se acercan a las cárceles de la ciudad. Nadie está seguro en ningún lugar, todos. Ustedes y sus familias son blancos de la delincuencia, de robos, violaciones, secuestros y asesinatos. Los fundamentos de la convivencia civilizada que hemos estado acostumbrados se han desmoronado. Los negocios cierran porque les piden vacuna o lo que es lo mismo, una cuota mensual de dinero para no asaltarlos. La obra municipal está paralizada por panfletos amenazando con plata o muerte a los contratistas y moradores del sector. En su gobierno, presidente Lazo, pasa lo que nunca ha pasado y si no se lo para ahora, no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción, no hacer planes que no se ejecutan, tome decisiones que generen resultados. Queremos ver a los presos sin que la justicia los libere por la puerta trasera. Las cárceles son centros de operaciones y ninguna familia en este país está segura. Ninguna familia está segura. Nadie, ni en su carro, ni en su casa, ni en su escuela, ni en el bus, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en un centro comercial, ni tomando un café, se siente bien. Tengan claro que el único que manda a la policía, al ejército, a la marina, a la aviación, el control de fronteras, el control de aguas, el ingreso al país, el control de armas y las cárceles, es el gobierno central. Pero en su momento promocionó lo que toda la ciudadanía conoce, lo exitoso que hemos sido en el manejo de la inseguridad. Y ahora dice que somos nosotros los culpables. Está tratando de emular a Poncio Pilatos. El país se le salió de las manos. La delincuencia le ganó en menos de un año. Si un presidente no ha hecho lo básico que es la educación, salud y seguridad, ¿cuál es el papel que desempeña? ¿Para qué sirve? En los sitios que están bajo estado de excepción, se registra un crimen cada seis horas. Solo el año que usted tiene en funciones se triplicaron las muertes violentas en la ciudad. Esta cadena no es informativa, es de advertencia. Los negocios cierran y las familias huyen. La policía y el ejército deben tener la orden de disparar al criminal. Por el contrario, este gobierno indulta, es decir, deja en libertad a 5.000 presos, entre ellos ladrones y estafadores. Queremos un presidente que con la ayuda de todos, al fin, decida una guerra contra quienes están acabando con nuestras vidas. Que los dote a toda la policía de chalecos antibalas, de armas, de municiones, de más personal, de vehículos, comidas, dormitorios, tecnología, drones. Y que tengan claro quiénes son los malos y que con ellos no debe tener la más mínima compasión. Basta, presidente. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo. Todos saben que eso es mentira. La falta de seguridad. Este es un problema de falta de liderazgo. En una actitud tiburata frente a la delincuencia, un presidente de la República tiene que asumir su responsabilidad. Para mí, solo hay malos y buenos. Juntos no pueden convivir. Como muestra, en tan solo dos días colocamos nuestras camionetas y motos municipales en 17 puntos estratégicos. Y ¿sabe qué? Afuera de esos comercios y restaurantes no hubo un solo acto delincuencial. Deje de hablar y actúe. Copie lo que hacen otros gobiernos si no tiene la menor idea de qué hacer. En estos momentos no se admite a gente blanda en este país. Aquí vive el inocente y muere en su ley el criminal. Asuma su calidad de presidente y no haga promesas que no cumple. No proponga ideas que no funcionan. Guayaquil y el Ecuador entero le exigen que deje de hablar y empiece a actuar. Ciudadanos, exijamos con firmeza lo que por derecho nos corresponde. Gracias.